Hola chicos como estan? Bienvenidos a HMX Gameplay para otro video mas de eFootball 2023 Chicos hoy les tengo un super video con regates de Neymar como lo viste en la miniatura Pero antes de todo eso chicos les quiero dar las gracias por el apoyo al canal y gracias por la espera de otro no video mas Recuerda que yo te voy a subir videos de calidad para que a ti te ayude a jugar mucho mejor eFootball 2023 Si tardo un poco es por esta razón videos de calidad aunque sean muy pocos pero que te sirvan a ti Ok chicos de acuerdo con esto te doy las gracias por el apoyo y que sigas en mi canal Bueno vamos a entrar aquí a lo que es la parte de estrategias y como puedes ver aquí tengo a Neymar Vamos a ver los detalles del jugador y ver sus habilidades Como puedes ver también en la pantalla chicos ya tengo un apuntador de pantalla Que quiere decir? Ahí tengo el punto cuando deslizo el celular para que ustedes vean Mira ahí esta ese punto para que ustedes vean ahorita que haga los regates como se hacen Vean hacia donde dirijo el joystick y aprieto los botones de sprint para que tu sepas hacia donde lo vas a hacer cuando haga el regate Nos vamos a enfocar en estas cuatro habilidades que es doble toque, elástica, marselleza, amago por detrás y giro Ok vamos a hacer estos cuatro regates con Neymar Ok aquí tienen más habilidades pero esto lo podemos hacer en algún otro video Vale vamos entonces para atrás y vamos a entrar en extras Aquí está la opción para ir a entrenamiento Y vamos a comenzar con entrenamiento libre Entrenamiento ofensivo Y vamos a empezar de una vez con estos regates Ok chicos Ya aquí vamos a tener a nuestro equipo ideal Yo creo que tengo al equipo Ya tengo a Messi, tengo a Neymar, tengo a Mbappe, tengo a varios Y mira aquí está el puntero del celular Como lo pudiste ver el punto blanco Y se puede notar bien cuando jalo el joystick o muevo el joystick Y también cuando le doy clic en el botón de Sprinter Pase o disparo Vale Bueno El primer truco o regate es la marselleza Listo Quiero que observes el joystick Y quiero que también observes el sprint Es al mismo tiempo Al mismo tiempo que das el tirón Hacia arriba o hacia abajo Dependiendo de la posición de Neymar Por ejemplo aquí mira Si yo le doy hacia abajo Neymar va a irse sobre su pie izquierdo Y así conforme esté parado de frente Ok La marselleza la va a hacer al lugar o al pie Donde tú gires el joystick O des el tirón Mira en cámara lenta Vamos de frente Yo doy un tirón al joystick hacia arriba Y Neymar va a hacer Perdón, hacia abajo Y Neymar lo va a hacer hacia su lado derecho Caso contrario Yo lo hago hacia arriba Y Neymar lo va a hacer A su lado derecho Ok Es así como sale la marselleza Amago por detrás y giro Este lo tienes que hacer Mira Lo tienes que hacer así Vas de frente Y de repente das un tirón muy fuerte Al joystick hacia atrás Al mismo tiempo con el botón de sprint Para que haga este regate Es muy importante que des el jalón o el tirón Muy bien jalado Para la redundancia Bien jalado porque si no lo haces Bien hacia atrás Lo único que va a hacer Neymar Es pasar el pie sobre el balón Pero no va a hacer ese giro Hacia atrás Ok Solamente va a hacer el amage Entonces Ten mucho cuidado Cuando hagas este regate Con el joystick La elástica Este es muy complicado Es muy complicado Tienes que ir en diagonal Te lo recomiendo En diagonal Con el jugador No de frente Y tienes que hacer El joystick Con un tirón Hacia adelante Ligeramente Hacia el lado derecho O izquierdo Hasta donde tú quieras Que saque la elástica Mira Mira por ejemplo aquí Lo hice hacia la parte derecha De su pierna Y lo hizo En cámara lenta Lo vas a ver en cámara lenta Ok Mira observa nada más Aquí voy Voy en diagonal Y voy a hacer el tirón Ligeramente Hacia el lado izquierdo Y mira Observaste Sale mucho mejor Si lo haces en diagonal Te lo recomiendo Y practica mucho De verdad Doble toque Ok El doble toque Sale muy sencillo Este te digo Porque Porque mira El doble toque Es yendo de frente Y haciendo un tirón ligero Hacia la derecha O a la izquierda Es por eso Que tengo que La elástica Va a ser muy complicada De que la saques Porque es más probable Que tú saques Este regate Yendo de frente Por eso La elástica Hazla en diagonal ¿Vale? Sigue mis consejos Sigue mis consejos Y te vas a dar cuenta Ahorita que repitas el video Y en vez de practicar Te vas a dar cuenta De lo que te digo Mira en cámara lenta Mira como hago el tirón El joystick Mira, mira Ligeramente hacia la izquierda Y Neymar Se va hacia la izquierda Con el doble toque Ok A la derecha Ahí está Ahora a la izquierda Otra vez Y lo va a hacer A la izquierda Y si te gustó Este video Por favor Ayúdame A suscribirte A mi canal Te doy las gracias Por el apoyo Y recuerda Como lo dije Como lo dejé Aquí en el video Videos de calidad Para ti Que te ayuden A jugar mejor Ok Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos Próximamente Con más videos En CMX Gameplay ¡Suscríbete al canal!